hola amigos van tnk está presente aquí en la comunidad de san martín peras traemos nuestra guardaespalda por si las moscas a ver amigo guardaespalda todo atento a ver tu arma de qué calibre calibre 50 a ver toca un corrido pues qué andamos a qué andamos no hay sombra le voy a dar mi hijo mejor dame la mía porque yo ya voy a tener una mira mi hijo antes que tú nacieras ya comré tu juguetito y vemos el trompetista así es mis grandes amigos estamos aquí en san martín peras vinimos aquí andamos como se encuentran saludazos allá todos los que nos siguen a todos los que están allá en la unión americana cambiando le duro trabajando duro como siempre saludos amigos saludos saludos miren qué bonita iglesia qué bonito la verdad que venimos a un rato para todos los amigos de san martín peras un gran saludazo conocemos mucha gente de coicoyán san martín peras petlacala guadalupe nuntaca si la cayó a pan en sus alrededores muy bonito pueblo la verdad que andamos vamos a entrevistar a nuestro tuberos el juan querentón amigo unas palabras para el público siempre cuando siempre cuando siempre cuando te entrevisto siempre una sonrisita primero las gira era aquí en el hueso va a dar unas palabras al hueso ya para la gente de ah te decías que tenías una novia aquí no no ahora ya le cabías entonces dónde dijiste si no pepe que coicoyán y aquí pues aquí espera quieres que te muestra el vídeo donde dijiste un saludo para mi novio de san martín peras un saludo para todos los amigos de aquí de san martín peras aquí ya se encuentra la presión de la banda mk las amigas un saludo para las amigas saludos saludos para sadoc para la de 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 son duda amigos miren miren entremos a nuestro guardaespalda el hueso el cuerno de chivo que está este está vigilándonos acá tus compañeros están cuidando a la otra esquina tú eres el jefe de nuestra escolta así es así es salieron por allá a buscar otros camaradas que andaban peleando por allá mis amigos linda tarde para todos ustedes saludos échenle ganas aquí andamos aquí andamos vamos a la iglesia vamos a visitar el santo miren amigos qué bonito un adorno la verdad muy bonito de puras flores naturales qué bonito la verdad miren hermosura miren qué belleza amigos miren miren amigos qué bonito qué bonito y fresquecito da una vibra muy buena se siente uno muy bien estar acá dentro una por el adorno de las flores por el santo y miren qué belleza la verdad la iglesia muy bonita muy bonita está decorada con algo plateado y color oro muy bonito muy bonito la verdad qué bonito la verdad queremos ahora sí que mandarles un cordial saludo a todas las personas de san martín peras ya sea que se encuentren aquí o estén en diferentes partes de la república mexicana o en la unión americana echándole ganas cuando tuvimos la oportunidad de estar allá en santa maría california en eeuu conocí mucha gente de san martín peras muy trabajadores la verdad gente de trabajo trabajo honrado vamos un poquito más enfrente qué bonito qué bonito amigos estamos grabando este bonito video con todo respeto aquí adentro de la iglesia de san martín peras la verdad los mayordomos muy buen trabajo la verdad muy bonito quedó el adorno aquí adentro miren cuánta belleza muy bonito amigos es un lugar muy fresquecito la verdad se siente muy bien estar acá adentro rodeado de aquí de los santos de la de las vírgenes de muchas flores bonitas flores 100% natural se siente muy bonito estar acá adentro qué bonito amigos qué bonito por la pandemia pues no pues hoy es hoy mañana y pasado es la mera fiesta no hay casi gente no van a celebrarlo en grande pero vinimos a visitar aquí este bonito pueblo ahí de hecho hay mayordomía por eso este vinieron adornar aquí en en esta bonita iglesia chulada la verdad ahí estuvo amigos vámonos para afuera a ver así es amigos muy bonito la verdad aquí nos acompaña el compa hueso integrante de la banda de acá cómo andamos hueso bien 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 aquí estamos en un poco aquí en la iglesia en todo lo de San Martín Pera cómo acabamos de llegar hace rato de una media hora aquí para estarnos mañana y pasado mañana aquí en la fiesta y un saludo para todos ustedes cuando quieran que se encuentren todos amigos cómo ves este la iglesia de esta bonita comunidad aquí sí está de lujo verdad muy bonito la verdad decorado de muchas flores este los los focos o como se llaman esos calumbras la decoración ahí este el color oro color plata sus figuras la verdad muy bonito habías visto una iglesia así antes bueno de un pueblo no la verdad no hasta aquí sí hemos ido salido bastante en otro pueblo pero no tanto como así ahí en San Andrés Monaya también está bien bonito la iglesia de Guadalupe Nuntaca también está muy bonito nunca hemos tenido la oportunidad de entrar adentro de bueno entrar en la iglesia de Guadalupe Nuntaca pero al exterior la verdad muy bonito una chulada de iglesia y ahorita aquí se siente la muy buena vibra está fresquecito este se siente muy bien estar aquí este de muchas flores naturales así es amigos saludos gracias un saludo para tu familia o alguien que quiera saludar le mando muchos saludos a mi hijo más que nada que está en flores ahorita si se encuentra bien pues un saludazo hijo órale pues ahí quedó los saludos del amigo hueso bien amigos saludos gracias fue un video este que fue algo rápido aquí estuvimos grabando saludos cuídense mucho échenle ganas y estaremos subiendo más videos saludos que Dios los bendiga a cada uno de ustedes échenle muchas ganas al trabajo y recuerden si manejan no tomen y si toman no manejen saludos hasta la próxima van tỏ unico